Tu Diario Trome pensando en ti y en tu familia te regala lo que más necesitas para tu hogar. Gana un juego de dormitorio, una refrigeradora, un equipo de sonido, una lavadora, una congeladora y muchos premios más. Busca el premio que prefieras y márcalo con una X. Recorta tus cupones y depósitalos en los lugares autorizados. Sorteo 2 de Julio. Diario Trome. Trae más para toda la familia.